¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Veis ahí? ¿Youtube? ¿Cómo andan? Espero que muy, pero muy bien. En esta ocasión les traigo el cuarto gameplay de este juego titulado Resident Evil. Vamos a continuar nuestra aventura con Jill y veremos qué más descubrimos. Acabas de volver a entrar en el mundo del survival horror. Buena suerte. Bien, estamos en esta sala de guardado que tenemos... vamos a tener que dejar la cinta y también debería dejar esta llave de la armadura. Debe ser para la mansión principal, no creo que la usemos en esta zona y será de alguna puerta que no es de demasiada importancia. Tendremos munición tal vez o algo de... no sé. ¿Qué puede llegar a ser? Algo curativo, sprays y demás, porque si no lo tendríamos que haber utilizado sí o sí. Vamos a dejarla en el baúl junto con la cinta. Y también habíamos recogido algo en esta zona que ya lo vamos a ir viendo. Teníamos la llave de la sala de control, vamos a llevarla por las dudas. Y libro en blanco. Creo, creo que esto se utilizaba bastante más adelante, así que lo voy a dejar. Vamos a dejar la tinta y llevemos también cartuchos para la escopeta por las dudas. Vamos a combinar entonces... no, no, no. Vamos hacia atrás, combinamos la munición con la pistola, así nos queda otro espacio libre. Ya tenemos tres slots disponibles. Veamos. Aquí habíamos puesto una estatua porque hay un hueco y no nos dejaba pasar. Bueno, si bien ustedes no lo vieron en el gameplay anterior, yo lo recuerdo de cuando lo jugaba hace mucho tiempo. Por eso justamente la llevé a la estatua ahí. Después, la puerta roja... creo que no había nada en esa sala. Si no me queda otra, me voy a meter ahí y voy a revisarla. Vamos directamente por este lugar a recoger una llave. En esta parte tenemos una lucha bastante interesante, bastante importante, que no les voy a decir mucho más que eso. Y también teníamos un puzzle de mezclar unos químicos. No sé si me voy a recordar... si voy a recordar cómo hacerlo, pero voy a tratar. Espero que no sea demasiado complicado, que no me tenga que fijar en algún tipo de guía para poder pasar esta parte. Igual creo que falta para hacer todo eso. Tampoco tengo demasiado espacio en el celular, así que calculo que voy a hacer un gameplay de más o menos unos 20, 30 minutos. Utilizamos la llave de la habitación 002. Ya no es disponible. La desechamos directamente. Ya no, no era de utilidad. Bien, revisemos este baño. Oh, oh, un zombi. Vamos a bajarlo lo más rápido posible. Espero que nos llegue. Oh, oh, oh. Creo que sigue vivo. Ahora sí, está totalmente muerto. Sajé de casualidad justo, solté el botón sin querer de apuntado. Dejando que se acerque demasiado el zombi. Ahí tenemos un cargador para la pistola. Vamos a llevarlo también. Vemos que no hay nada más de utilidad en este sitio, en este baño. Todas estas habitaciones en esta parte son más o menos iguales. Son muy parecidas. Veamos. Tenemos un mapa. Es un mapa de la casa. ¿Vas a cogerlo? Sí, tienes el mapa de la casa. El cajón. Está cerrado. ¿Quieres utilizar ganzúa? Ok, vamos a utilizarla. Veamos. Tenemos cartuchos de escopeta. Vamos a llevarlo sí o sí. Total, esto no se almacena en otro slot. ¿Y qué más tenemos? Informe de planta 42. Tenemos un archivo. Han pasado cuatro días desde el accidente y la planta que hay en el punto 42 crece a un ritmo muy acelerado. Ha sido afectada por el virus T de una forma distinta a otras plantas y muestra un aspecto único, aparte de su tamaño. Observando su comportamiento, es difícil determinar qué clase de planta era antes de su infección. La planta 42 obtiene sus nutrientes de dos maneras. La primera es por unas... Es por sus raíces que llegan al sótano. Poco después del accidente, un científico se volvió loco y rompió el depósito de agua del sótano. Ahora, el sótano está lleno de agua. Es de suponer que se mezclaron ciertos productos químicos con el agua, ayudando al rápido crecimiento de la planta 42. Otra parte de la planta 42 va desde el sótano, crece por los conductos de ventilación y queda colgando con abundantes bulbos por el techo de la planta baja. Varias ramas salen de esos bulbos y son la segunda fuente de su nutrición. Ok, aquí no estoy demasiado seguro de si nos está nombrando la parte que hemos visto de la parte, valga la redundancia, principal de la mansión donde hemos usado el químico para deshacernos de las ramas y de esas raíces y poder llegar a recoger una llave. Al sentir movimiento, la planta 42 lanza sus ramas sobre su presa, inmovilizándola. Entonces, empieza a succionarle la sangre usando las ventosas que hay detrás de las ramas. También tiene algo de inteligencia, bloquea la puerta retorciendo sus ramas sobre esta, especialmente cuando caza presas o está durmiendo. Varios miembros del personal ya han caído víctimas de esto. 21 de mayo de 1998, Henry Sarton. Ok. Informe de planta 42 archivado. Veamos, aquí tenemos unas escaleras. Vamos a empujar estos armarios para dejarla libre. Así podemos llegar a utilizarla. Y aquí, si no recuerdo mal, vamos a la parte inundada de este sótano. Cambia totalmente la música. Veamos, tenemos cajas. Ok. Aquí teníamos que usar las cajas para poder pasar. Porque si no, el agua en este sector no nos va a dejar. No es algo muy complejo de hacer esto. Solamente tenemos que empujarlas. Así nos armamos un nuevo camino. Bien. Nos falta una nada más. que esta vamos a tener que hacer que sobresalga un poco para poder llevarla contra la pared contraria. Ahí está. Muy bien. Ahora la empujamos hacia el final y ya con esto nos quedaría armado un puente. Podemos seguir avanzando. No sé si la llave de la sala de control era justamente en esta parte que se utilizaba. Vamos, Shil. Hazlo un poco más rápido. Apúrate. Que si no se aburre la audiencia. Perdón. A ver, veamos. Vamos a empujar. La última caja, como les decía. Ahora ya tenemos un camino armado. Tenemos planta. Vamos a llevar alguna, por las dudas. No sé si esto era fácil o difícil. La verdad que no lo recuerdo demasiado. Ok. Toda esta área está totalmente inundada. Está bueno porque el movimiento se hace mucho más lento. Eso es bastante realista. Siendo que más de la mitad del cuerpo está bajo el agua. Y aquí tenemos la raíz de la planta 42. Aquí es donde tenemos que traer justamente el químico una vez que lo tengamos. Pero para eso falta. Vamos a ver si tendremos que desagotar toda esta área. Vamos, vamos. Rápido, Shil. Aquí tenemos dos puertas más. Si se fijan, ahí en el medio hay una especie de pecera gigante rota. Y tenemos estos tiburones. Tenemos que tener mucho cuidado. Utilizamos la llave de la sala de control. Vamos a deshacernos de esta llave también. No recuerdo si podíamos matarlo. Me parece que solamente podemos llegar a esquivarlos de momento. Al menos hasta desagotar toda esta zona. Y ya no nos van a molestar absolutamente para nada. Hay una palanca. ¿Manipularla? Sí. Bueno, era sencillo esto. No creía que era tan fácil, que se hacía tan rápido. Y creo que es la única zona donde aparecen estos tiburones. A ver. Hay un interruptor. ¿Pulsarlo? Sí. Ha sonado un ruido del cuarto de al lado. Bien, vemos que por aquí no hay nada más. Nada de utilidad. Ya no tenemos que... Asustarnos ni nada por el estilo por el tema de estos tiburones. Porque ya no nos van a molestar, como os dije. Vamos a fijarnos en la habitación de al lado. A ver. No tenemos que preocuparnos. Eso era lo que quería decir. Ok. Vamos a ver. Tenemos... Cartucho de escopeta. Vamos a llevarlo, sí. Espero que no me ocupen otro lugar más. Pero bueno, vamos a llevar todo de esta zona. Ya llevamos 30. Es una buena cantidad. Ahí hay algo brillando. Vamos a recogerlo. A ver qué es. ¿Recoger llave de habitación? Sí. Bien. Vamos a observarla. Debe ser de la 003. Miremos. A ver. Hay un 003 grabado. Perfecto. Es justamente de ese lugar, de esa habitación. Vamos a llevarnos cargadores para la pistola. Bueno, tenemos una buena cantidad de munición. Por este lado vamos bastante bien. Espero no terminar gastándola toda demasiado pronto. Y ahora sí. Vamos a tener que volver donde estaban las abejas. Estas. Estas. A ver, a ver, a ver. Esto los podemos llegar a matar. No es necesario. Lo podemos llegar a hacer nada más. Vamos a matarlos ya que están sufriendo debajo del agua. Aunque me quisieron comer. Pero bueno. Vamos a sacrificarlos para que no sufran. Aparte acá estamos, muy poca munición. Bueno, todo esto está despejado. La planta no la utilicé. La voy a llevar. Por si... No, igualmente tengo que volver a este sitio. Pero vamos a llevarla y vamos a combinarla. De última, si no la llevo a usar, la guardo en el baúl y la tengo para más adelante. Siempre es bueno tratar de conseguir toda la munición, todos los sprays, plantas y demás que podemos llevar. Porque nunca se sabe qué puede llegar a pasar. Aparte tenemos varias luchas que nos vamos a ir encontrando a lo largo de lo que queda del juego. Debería ir a grabarlo ya. No estoy demasiado seguro. A ver. Vamos a revisar primero esta parte. Me parece que todavía falta para lo que les decía. Has utilizado llave número 003. La vamos a desechar también. Nos quedan tres espacios disponibles. A ver, veamos el baño. Vamos apuntando ya por las dudas. Y lo bien que hice. Vamos a corredernos porque... No, ahí está, ya se murió. Vamos a llevar esto para lanzagranadas. Munición ignada. Creo que no hay nada más. A ver, nada importante en el lavado. Me pareció que había brillado algo. Bien, no tenemos nada más de utilidad. Veamos qué hay en este sitio. El cajón está cerrado. ¿Quieres utilizar ganzúa? Sí, vamos a usarla. La llevamos. No me acuerdo si teníamos cinta de tinta en el baúl. Creo que sí. Pero bueno, vamos a llevarla igual. Nos va a hacer de utilidad. Total, voy a tener que volver a esa habitación para grabarlo sí o sí. Una fila de libros rojos. Hay un libro blanco. ¿Vas a cogerlo? Sí. Informe de mezcla 5. Como indiqué en el último informe, hay algunas características comunes encontradas en las células de la planta infectada con el virus tirano. También hemos encontrado otro hecho interesante. Con unos experimentos hemos encontrado un compuesto que destruye rápidamente las células de la planta en el UNB número 16. Una de las series de productos químicos UNB utilizado en el experimento. O UMB. Hemos llamado al UMB número 16 como mezcla 5. Según nuestros cálculos, si se aplica la mezcla 5 o mezcla B directamente en las raíces, en 5 segundos la planta 42 será destruida. Se necesita mezclar algunos de los químicos de la serie UMB en un orden concreto para crear la mezcla 5. Bien. Pero los químicos de la serie UMB podrían generar un gas venenoso para el cuerpo humano. Se debe tener un cuidado extremo cuando se manipulen estos compuestos. Adjunto los tipos de químicos de la serie UMB y sus características. Tenemos UMB número 2 rojo, el número 3 púrpura, el número 4 verde, amarillo, blanco, azul, olor estimulante, dice mezcla 5, UMB número 16 marrón. Bien, vamos a salir. Tenemos... Aquí falta un libro. Ya tenemos el informe de cómo hacer esta mezcla de químicos que les decía anteriormente. A ver si podemos destrabar ya la habitación donde se hace esto. Y si es así voy a tener que traer o dejar 4 espacios, 3 o 4 espacios disponibles. Ok. ¿Quieres usarlo? Sí. Esto es un prueba y error directamente. Siempre lo hice así. Nunca supe muy bien cómo se hacía este puzzle. Y en la mayoría de los juegos cuando son puzzles así, medio sencillos, no me fijo en guía sino que voy probando. O por ejemplo cuando hay una combinación de números de 3 cifras. Creo que tenemos que colorear todo el panel. Una combinación de números de 3 cifras lo he hecho mucho de fijarme 001, 002 y así sucesivamente. Hoy en día por ahí no es tan necesario porque podemos encontrar guías en internet. Es algo bastante sencillo eso. Si nos quedamos trabados en alguna zona. Pero antes hacía esto. Bien. A ver, veamos qué combinación. En algún momento lo voy a hacer tarde. Tanto probar, algo va a salir. Vamos a probar. Seguramente tiene una solución, una explicación o qué números tenemos que presionar para hacerlo de una. Y es más, creo que en la puerta roja, ahora pensándolo, había una especie de pista para cómo hacer destrabar esta puerta. Ok, vamos a presionar el 9, el 5, a ver qué pasa. Presionamos de vuelta el 9. Vamos a presionar el 5. Cubre toda esta zona. Si presionamos el 3, 1, 3, 5. No, vamos a dejarlo así. Hostias. Vamos a que salga rápido. Si no voy a poner una pausa. Y voy a seguir probando así al azar hasta que termine saliéndome. Para no aburrirlos demasiado mientras estoy probando todo esto. Estas combinaciones. A ver, el 4, 2, 7. No pienso fijarme en ninguna guía ni nada por el estilo. Voy a insistir, insistir hasta que me salga esto. Uy. Me falta rellenar el medio nada más. A ver. Vamos a hacer así. Perfecto. Ha salido. Costó un poco, algo de tiempo, pero hemos destrabado esta puerta. Veamos. Como les digo, aquí teníamos que hacer la mezcla de químicos. Así que vamos a ir viendo. Tenemos pistas. Hay algo escrito en la pared. 1 más 2, 3. 3 más 4, 7. 2 más 4, 6. 6 más 7, 13. 13 más 3, 16. Y también teníamos algo de pista por aquí. Hay algo escrito en la pared. Agua, 1. 2, rojo. 3, violeta. Verde, el 4. Ok. Vamos a ir a la sala de guardado. Entonces, voy a grabar la partida. Después volveré a este sitio. Y a ver si me sale la combinación esta. Ya sabemos dónde está la raíz. Ya sabemos dónde tendríamos que llevar el químico. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos, Jill. Y tengo que dejar... Ah, no me fijé cuántos espacios. Pero me parece que eran 4 frascos químicos que teníamos que agarrar. Así que vamos a tener que dejar... Por lo menos, 4 espacios libres. Para no equivocarme y no tener que volver otra vez a esta sala de guardado. Veamos qué podemos ir dejando. Vamos a dejar la pistola. Vamos a dejar la munición también. Oh. La munición. Esto también vamos a dejarlo. Y ahí estamos bien. Porque hacemos la grabación. Guardamos en el baúl. La cinta de tinta. Y espero que no me complique demasiado esto de los químicos. Guardamos. Seguimos sobre escribiendo hacia abajo. Vamos a grabarlo. Tenemos la octava grabación de lo que va del juego. Debería hacerlo mucho más rápido. Pero bueno, como no... Tenía que ir al baúl. Al baúl. A dejar eso. Pero ya no lo recuerdo demasiado como para hacerlo tan rápido. Igual como dije en el primer gameplay, creo, o en el segundo, no sé. Es posible que repita algunas cosas que vaya contando. Que era terminarlo en cierto tiempo. Más que nada nos servía para, una vez recomenzada una nueva partida, tener munición del lanzamisiles infinitos, o el lanzagranadas, o algún tipo de traje diferente para el personaje. Que no era algo demasiado importante, pero yo lo hacía para conseguir todos los secretos. Y lo he terminado muchísimas veces, como ya lo he dicho. Bien. Vamos a ver. Como dije anteriormente, desde Serme Suerte ya llevamos 23 minutos de gameplay. Es bastante. Pero quiero ver si les puedo mostrar en este mismo gameplay la lucha. Ojalá que no se corte la grabación. Por el tema de espacio. Y si no, también puedo llegar a poner una pausa. Pero la idea sería enseñarles a ustedes también, por si quieren hacer el puzzle, si lo están jugando tal vez, botella vacía. Bien. Veamos. Aquí tenemos botella vacía. Por aquí está brillando también. Otra botella vacía. Y tenemos en este escritorio también una botella vacía. Ahora vamos a ver los químicos que teníamos disponible. Y tenemos que fijarnos en las pistas que teníamos anotadas en la pared. Echar agua a la botella número 1, sí. Bien. A ver, tenemos... Aquí hay un número 2. UMB número 2. Lo echamos en la botella. Perfecto. Esto es rojo. Y... Veamos. Debería haber otro químico por aquí. El número 4 tenemos. Ya sabemos que el 1 es el agua. Así que vamos a comprobar esto primero. Hay algo escrito en la pared. 1 más 2, 3. Ok. Teníamos que mezclar el agua entonces con el 2. Vamos a combinarlo. Ahí ya tenemos el 3. Hay algo escrito en la pared. 3 más 4, 7. Ok. Tenemos el 4. Vamos a combinarlo. No creo que infiera en el orden de la combinación. Pero vamos a hacerlo como corresponde. Ahí tenemos el UMB número 7. Y... A ver, a ver, a ver. Teníamos 2 más 4. Tenemos el 6. Ahora tenemos que hacer eso. Vamos a conseguir el número 2. Lo llenamos. Vamos a buscar el número 4 que estaba aquí. Perfecto. Bien. Vamos a combinar estos productos. Este es el 7. Combinamos 2. El 4. Ahí ya tenemos el 7. Y el 6 amarillo. Vamos nuevamente a fijarnos por las dudas. Hay algo escrito en la pared. 6 más 7, 13. Y después tenemos que sumar el 13 más el 3. Que el 3 era el 1 y el 2. O sea, el agua y el UMB número 2. Así que vamos a hacer esta combinación. Bien, ya tenemos el 13. Vamos a utilizar el agua. Esto lo estoy haciendo muy fácil hoy en día. Pero en su momento me costó una barbaridad. Aparte, como ya he dicho, venía solamente en inglés el juego. Entonces no entendía la combinación. No tenía guía tampoco. No tenía ninguna revista que me explique cómo hacerlo. Así que era ir preguntando, ir probando. Hasta que no sé cómo me ha salido. La verdad que no lo recuerdo ya. Bien. Tenemos el 1 y el 2 para combinar el agua. Combinamos con el 2. Formamos el 3. Tenemos el 13 para combinar con el 3. Y así tenemos la mezcla 5 o mezcla B. No sé bien cómo se llamaría. Y veamos ahora, vamos directamente donde está la raíz. Vamos ajarse. Gracias.